¡Hey! Hola amigos de Transformiz y de YouTube, aquí Coltrain, hablando desde mi canal Coltrain Stone para todos ustedes. El chocolate ya está listo, así que comencemos. ¡100 subs, señoras y señores! Aunque no lo crean, hoy celebro que 100, así es, 100 personas se animaron a picarle al botón de suscripción. ¿Se nota que ando contento? ¡Epic Win! Es que, esta cifra no la veía. Aún me sorprende la velocidad con la que llegué hasta acá. Y yo sé que con el apoyo de todos los que me andan escuchando, que pasan a dejarme aquella muestra de que les gustó mi video con su fabuloso pulgar arriba, Con el apoyo de todos llegaré muy lejos. Ustedes deciden hasta dónde. Yo le estaré echando muchas ganas, pues llegué con todo a YouTube. Pero bueno, basta de palabras y pasemos a lo más importante. ¡Ustedes, mis suscriptores! Como ven, esta es la segunda y última parte de mi especial, y va dedicada a ustedes. Así pues, y como decimos por acá, ¡a lo que te truje, chencha! Comenzaré a mandar saludos y lo haré de rapidito, porque me cobran por segundo. Saludos generales a todos los que me escuchan, y especialmente a... ¡Felio Ortega! Azulizo TFM Saludos exitoso jovenazo Platinum FB Llantitas Oficial TFM ¡Hola mi buen! Hidrotrooper Hi Hi men Trollpot TFM Oficial ¡Hola bro! Leonardo Antaz Hurtado Pedraza Park Jason Miranda de la Cruz Luis Fénix Larry Gigante Rock Gameplays Liz Hernández Santiago Hernández Piripongo Transformiz Dognia La Pro y su amigo Claudio Quiro Mr. Lion Jack Saludos bro Brian Linkura Ahora si lo dije bien Piero Alex Maite Rojas Rafa Martínez Oni Sama ¡Hola japonés! Y por supuesto, un mega saludo especial, acompañado por un abrazo fuerte para ti, es Bani Saludos para Pablo Junco, El Ratu Pablo, Carlos Iván, The Real Fucking Ubs, Martín Fuego, Edwin Cobo Zamudio, Víctor Solís, Luis Orellana, Rey Chimburgo, José Roberto Díaz Alvarado, The Puppet Female, Ohio Nechamp Saludos para Alan Plasencia, Víctor Marroquín, Miguel Ángel Félix Becerra, Oscar Rar, Idris Dragnun, Edgar Fabián, Andy Mises y Alejandro Perlaza Ahora para los que van llegando y no tuve el gusto de saludar Saludos para Casper Linares Abraham Trox Miguel González ¿Eres tú bro? Saludos José Daniel Hidrobo Mera Esteban Capalvi Lerolupsi TFM El Camote Saludos para Caneki TFM Christopher Picasso Mr. X100 Potencia XX10 Hola hola, échale muchas ganas, vas muy bien Mila Velota Juan Di Lolazo Aisha Lope Chiquito Pepepe Oficial Jacob e Irene García Molinares Tudo Sobre Tudo Andrés Felipe Heiki Sanjoker Jesús Soto Jfer Pro Oficial Soleil Naya Pablo Núñez Jacex Isaia Abril Jan Francois Gómez Villamizar ¿Por qué no solo se llaman José o Pedro? Saludos para Muffin Girls Crimanimal TFM Andrés Godoy Sandoval Nilda Mabel Davise Tesubac Oficial Mateo Garnero Leandelflow Pro Pedro Pro Rogelio Fernando Escobar Arroyo Arribunale TFM Acaracas Juan Manuel Suárez Y saludos especiales para tres jovenazos que seguramente me andan escuchando Hace poco que los conozco Pero los aprecio mucho Saludos para David, David y Daniel Échenle muchas ganas a la estudiada y no hagan enojar mucho a su mami ¿Ok? Un saludo también para todos los que me siguen y que no tienen habilitada la función de hacer pública su suscripción Y para los que aún no se unen pero me andan escuchando Píquenle a este botoncito y formen parte del canal Recuerden que les dejaré los links de mis suscriptores en la parte de los comentarios de este video No lo pongo en la descripción porque la lista sería muy larga Dividiré la lista en tres partes Por lo tanto habrá tres comentarios con todos sus links Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible este especial de 100 subs Y vamos por más ¿Ok? Ok Y bueno, el chocolate ya se terminó Así que dejaremos esto aquí y nos veremos en otro video Saludos para todos y cuídense Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!